La evaluación que hacemos es que la propia institución se autodepura, ya que estos hechos como los anteriores fueron iniciados mediante actuaciones generadas en la propia institución policial. Es decir que también es un mensaje muy claro de que la policía va saneando su propia fila. Es una fuerza muy grande, somos 1.200 policías y siempre vamos a encontrar en un grupo humano alguien que transgrede las normas y se procede como con cualquier otro ciudadano. En este caso de los dos últimos, ¿cuál fue el hecho? El hecho básico y esencialmente es que estaban destinados en el establecimiento Las Rosas y que fueron generadores de actos violentos contra privados de libertad de ese establecimiento. Hubo un intercambio menor probablemente entre ellos, pero la justicia entendió que este personal había incurrido en delitos previstos en el Código Penal. Gracias por ver el video.